qué es un bitcoin es una moneda al igual que el dólar el euro o el peso pero con la diferencia que esta es una moneda digital los bitcoins son portables esto quiere decir que los llevas en tu celular a donde vayas además tienen el mismo valor en todo el mundo excepto en china existen tres maneras de conseguir bitcoins se lo puede adquirir con dinero además muchas personas bajan aplicaciones en sus dispositivos móviles para utilizar los fondos de sus cuentas bancarias para comprarlos también se pueden vender cosas y permitir que la gente te pague con bitcoin o también se los puede crear a partir de un proceso conocido como minería de bitcoin quienes realizan este proceso se denominan mineros el creciente interés de grandes inversores e individuos en comprar bitcoins se ha acelerado en el último par de años los bitcoins son intercambiados por bienes o servicios y pueden ser utilizados en miles de comercios online lo mejor de todo es que los bitcoins son completamente seguros si te gustó este vídeo dale like suscríbete a nuestro canal y seguimos en nuestras redes sociales